A pesar del empate a cero, buen partido el que se pudo disfrutar en el ciudad de Puerto Llano entre el Club Deportivo Puerto Llano y el Club Deportivo Madridejos. El conjunto visitante que aspira a finalizar la temporada en puestos de playoff, mientras que el puertollano quería continuar con esta buena racha de resultados. Decir que llegaron unos 50 aficionados desde Madridejos y que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del socio número 58, Fernando Villarejo. Descanse en paz. Un grandísimo aficionado del Club Deportivo Puerto Llano, el bueno de Fernando Villarejo. Así iba a empezar el partido sacando de centro el Club Deportivo Puerto Llano que lo intentó en todo momento al igual que el Madridejos que no se conformaba con el empate a cero. La primera ocasión le iba a tener Pascu con ese disparo desde fuera del área a las manos del guardameta local José Antonio Casero en el minuto 17. Primera ocasión por parte del puertollano, buen pase en largo de David Zervás Valdivia sobre Christopher que controlaba muy bien pero chutaba a las manos del guardameta visitante Miguel Ángel en el minuto 25. Otra jugada de Valdivia como siempre el mejor del Club Deportivo Puerto Llano este domingo de nuevo. Eso sí, le faltó el gol al canterano industrial. Segundos después tenía que despejar Miguel Ángel ese centro chut por parte del puertollano en el minuto 26. Disparo desde fuera del área de Rodri, el medio centro industrial que se marchaba muy desviado. Dos minutos después remate de cabeza tras centro de Teo García. Remate de cabeza de Pepe, el central industrial. Y llegados ya prácticamente a la finalización de la primera parte intentaba sorprender Dani Meiji desde fuera del área pero su esférico se marchaba por encima de la portería defendida por José Antonio Casero. En el minuto 53 protestaba el Madrilejos un posible penalti dentro del área o cuanto menos una acción antirreglamentaria de Christopher. El delantero del Club Deportivo Puerto Llano vean la repetición. Juzguen ustedes, ya decimos. En el tiempo de descuento la iba a tener de nuevo David Zervás Valdivia tras un saque de banda rápido de Christopher. Disparaba Valdivia pero atajaba muy bien Miguel Ángel el guardameta del Madrilejos. Y con este resultado de empate a cero en el marcador finalizaban los primeros 45 minutos. Como decimos una primera parte bastante entretenida con ocasiones para ambos conjuntos donde se veía que los dos equipos querían conseguir la victoria. En la segunda parte más de lo mismo quizás las ocasiones más importantes las iba a tener a buen seguro el Club Deportivo Puerto Llano. Pero se retiraba Alfonso y entraba Manu por parte del Madrilejos. En el minuto 56 ocasión muy importante del Puerto Llano. Balón en profundidad de Teo García sobre Abdón que la abonía al corazón del área. Pero Christopher el delantero del Puerto Llano remataba fuera. El delantero ex del Madrilejos. Vean qué buen pase en profundidad de Teo García sobre Abdón. El cual centraba sobre el ex del Madrilejos pero su lanzamiento se marchaba a la izquierda de la portería visitante en el minuto 58 de partido. Otro recorte de Christopher en la frontal del área pero chutaba flojo en el minuto 66. De nuevo una muy buena ocasión por parte del puertollano. Pase al hueco sobre Valdivia. Valdivia recortaba a Bampi al defensa del Madrilejos pero su fuerte chut lo despejaba el guardameta visitante. Vean de nuevo la repetición recortaba muy bien. Valdivia se entretenía ahí con el balón. Disparaba con pierna derecha pero Miguel Ángel despejaba el esférico a córner. En el 76 se retiraba Mañas por parte del puertollano y entraba Cristian Beltrán. Dos minutos después se iba a retirar por parte del Madrilejos Dani Meiji y entraba Patterson en el minuto 82 de partido. Falta directa que lanzaba Teo García por encima de la portería de Miguel Ángel. Dos minutos después también lo iba a intentar de nuevo Valdivia sin demasiado peligro con ese disparo desde fuera del área raso. Que atajaba sin muchos apuros como decimos el guardameta Miguel Ángel en el 86. Una nueva ocasión por parte del Madrilejos esa falta escorada que lanzaba Manu por encima de la portería de José Antonio Casero. El último cambio que iba a realizar el puertollano en el 90 se retiraba Abdón y entraba Juan Carlos Culebras. Final del partido Club Deportivo Puertollano cero, Madrilejos cero. Quizás mereció algo más el conjunto local pero buen partido que se pudo haber pese a la falta de goles. Con este resultado el Madrilejos es quinto con 68 puntos mientras que el Club Deportivo Puertollano es décimo con 50.